Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Kasuga Ichiban Continuamos la historia de Like a Drago y Philip Wills en este segundo capítulo Tras los consejos de Nanba y Adachi en esa cita de Kasuga con Saiko Se ha lanzado y le ha pedido una cita a solas y a ver que tal nos funciona La ropita, señora, bienvenido Gorro de lana, más tres Las sandalias, nada Plantillas, ¡ah! Me dan huida, ¿no? Vamos a dejar que avance el fuego Un poquito más antes de empezar a coger Hey, habíamos visto en una animación un... Aquí está, el maletín Estoy hablando con Adachi Hay un maletín de fondo, mira... Hay un montón de maletines Ya nos dejan más movimiento, eh Ya nos dejan la ciudad con el distrito este más a nuestro antojo Eso está guay Podemos ya desplazarnos como queremos Aunque... Están los baleantes, como sabéis Mira, por ejemplo, este Makarra Quiero pelear No voy a gastar los puntos de habilidades Porque de momento no son rivales fuertes Vamos, vamos, vamos Damos el puentecito Hemos cruzado infinitarias de veces en el anterior juego Mira, 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 mira ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti con estos pelos? Está tranquilo Ven, ven Ven Tu compañero, vamos Un mata de turno Aquí está el restaurante de los ñayitos Aquel, ¿no? Donde nos metimos Donde es lo de la bola Y todo el jaleo Creo que sí, en frente Este me lo vendría cosas interesantes Pinchy premio Primero precio de 150 puntos De salud Nada Yo no sé cogiendo los taxis Y haciendo desplazamiento Y sabéis que me gusta callejear Bastante en los juegos Aparte que ahora el personaje Pues tenía nivel 1 Cuando he empezado Me interesa ir aumentándole El tema de nivel Si no Que era un enemigo Y el enemigo me crujirá Pero bien Mira, mira, mira Máquinas Esto lo hemos hecho Recientemente En el En el guider Así conseguimos Una Peruchita Voy a la pinza Ay, mierda Yo Toma Es el más mono Que puedes conseguir En una máquina de regalos Uy, ya tenemos regalos Para salir Siempre Ike out Si usted es fácil Solo cuesta 100 yenes Por partida Igual me animo Venga, vamos a jugar Una partidita Vamos a probarlo Estaba cargando Pero de esta generación No sabéis ya Dice Si es de la moneda Hombre A todo brotan El start Oh, bueno Linda Tengo tiempo Que lanzallamas Este pavo Que la puerta ¿No? Este no es el boss ¿Cómo llega a la puerta? ¡Uy, me saqué! Hostia Este mal Es una mierda Tío Tío Este es el boss Venga, ahora ya sin arma Ya está Tengo tiempo Tengo tiempo El boss Ya queda tiempo Por cada enemigo ¿No? Ah Qué prisa Linda Pesaos Tío Que no llego Queda 45 segundos El boss Casa mucho Al principio Con el pavo De la batalla ¿Vos? El boss ¿Dónde está? ¡Hola! Muy bien ¿Vos? Viene el mascoto ¡Hola! ¡Bueno! ¡Hola! 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 ¡Estafa! ¡Hola ¡Hola! ¡Hola! Qué bien ¿Qué es este? ¡Hola! 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 No está todo. ¿Qué es eso? Un cuerpo amar. Un cuerpo amar. Un reparto linda. Comenzé a hacerle especial. Vamos a hacer coche. Cuidado. Vamos al neumático. Vamos al neumático. Vamos al neumático. Adentro. Esto es una arena. Vamos al neumático. Vamos al neumático. Vamos al neumático. No creo que me quede mucho. Vamos al neumático. Me da más tiempo lo quito. Pues es el final. Si es el final ya sí. Vale. Es el final. Entendido. Y otra sección lo ha quitado. Volado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué es un beso? Aunque, hoy estamos muy bien en este momento. ¿Cómo te veo? ¿Es algo así? ¡Bien, sé de qué piensas! ¿Vale? ¿Vale? ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero primero! ¡Pero desculpe! ¡Pueden venir! ¡Ah! ¡Aquí también está lleno! Pues menos mal que planea el cinta. Teníamos pensado en un montón de sitios como pensé que están todos pegados. Bueno, es el día de la noche, pero no hay problema. ¡Vamos a ir a otro negocio! ¡Vamos a ir a otro negocio! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Ah! ¿Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡No me voy a pasar! ¡De acuerdo! ¿Pero desculpe, ¿es usted en Maranhón? ¡Sательно! ¡De acuerdo! ¡ ana! ¡Oh! Entonces, vamos a ir a comer allá! Sí, pero no es nada de comida. ¿Eh? ¿Dónde está? No se puede decir nada, ¿verdad? El día de hoy no es tan tranquilo. ¿En el hotel? ¿En el hotel? No me jodas. ¿Qué? El día de hoy no es tan tranquilo. Pero, ¿estás equivocando? Pero, ¿estás corriendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De la noche o la noche? Pero, por lo tanto, yo... No puedo decir nada, ¿verdad? Se está equivocando. Me cago en la lección. Se da de compadeos, ¿eh? Siempre me dicen esto de las citas. No. He salido sin control. He hecho nada en mi lugar. Joder. Que hay cualquier persona. Hacer como nada y decirle lo que sientes. Hacer como si nada. ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver. Ser como un hombre y decir lo que sientes. No he sido hecho solo tres en la unidad final. He descorrido el mucho. Si no hago nada, vamos ahí. Si digo lo que siento, puede que también vayamos. Ah, está bien. Vale. Vamos a hablar del método de Nam, ¿vale? Casi se agarró. Ya, es el material de la humanidad. Creo que es en el futuro. También cuenta laits�� 2 de la isabel comsca y vibración no Tang exceptional. Así de responder nada. Impotено. Pero realmente me, no me preocupes. ¿Dónde quiero decirte? Estáben tan fermos. Estábamos así. Me preocupes con la seguridad. ¿Qué piBu poquito más? Pasan cosa de Ventura. También creo que me puse una salud. Por supuesto, hay un riesgo de riesgo. ¿Por qué un hotel? ¿Hotel? ¿Qué tal? ¿No? ¿Tabaco? ¿Tabaco? En este momento hay un hospital. ¿No? 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 ¡Pero por supuesto! ¿Tabaco? 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 ¡Vamos, Kitenjo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡1番! Me tiene desarmado totalmente. Me he leído de la pata hasta el fondo. No tengo plan B. ¡Venga, Ichi! ¡Vale! ¡Vale! ¿De qué podemos hablar los dos? ¡No, tío! ¡Pero no vas a hablar de esto! ¡No hay otra opción! ¡Vale! 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 Ichiban, los cocina que no somos todos los japonés, comienes japonés a lo que comes todos los días exactos días. ¿Me he equivocado? Mierda, ahora le da palo. Me he equivocado también. Vale, piensa, ¿qué hago ahora? Sí, como no me ha ido a hacer comentarios. Tengo de hecho y excusarla. Hostia, ¿me ha estado todo el rato así ahora? No hacer comentarios es lo mejor, es decir, como... Bueno, no pasa nada. Pero si la excuso, me puedes sentir mal, luego no sé qué... No hacer comentarios. Vale. A ver si he estado ahora en el comentario y sigo lo mío. Venga, no es como si nada. Solo iré. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es el cerebro? Mira, está escrito en el menu, ¿verdad? El cliente, eso es... FUGU, te llaman. ¿Eh? ¿Esto es FUGU? Ha, ha... No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto está raro, tío. Porque cada vez que dice alguien no entiende lo que dice. ¿Qué? No le pasa nada a Saeko, ¿no? Es que estoy preocupado ya con la historia. ¿Ves? Problemas. ¿Ves? 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 Ahí tienes, ¿no? ¿Ves? 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 ¿V? 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 no lo crees no lo crees yo solo veo a nadie él no se ve como un hombre como un hombre no se ve a los pies a la tierra digo a Dachi planta y estilo no se ve a los pies que se ve Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir. 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 Gracias por ver el video. No se mete en ningún papel. Vamos a ir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 原因はもう分かった感じするけど それから何か言ったのか その次は さっちゃんが女なのに仕事とか 家族の世話とかすげーしっかりしてて えらいなって お前おい 今時女なのにはまずいぜ えっ そ、そうなのか 女だからとか女なのにとか 女に限らず 性別で決めつけるような言い方に ムカつく奴は最近特に多いだろ わくてんなパタタさんのゲートです そうだったのか あちゃー 踏んだ地雷は一つじゃなかったか こりゃあ 嫌な予感がしてきたぞ 俺もだよ で、その後は お前死だったまで なんちゅうめぇ あとは 親父さんとか 妹さんのことも気になってるだろうから 俺が稼ぐから さっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって バカ野郎 え? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es horrible ¿Qué tal? Bueno No, no es necesario No, no. No, no. No te pones nada. ¿Verdad? No te lo agradezco. No me extraña ¿Estás bien? ¿Te acompañamos? No, no os quiero poner esta tesitura ¿Seguro? Bueno, suerte Hasta luego Gracias Bueno, será mejor que vaya a disfrutarme Ahora trabajando ya sé Me voy a pasar por el club Me voy a salir Me voy a salir Dejado al que me mataste Dejado al que me mataste Tuyo lo que es él No, se lo quiera No, se lo quiera No se lo quiera No se ven nada. Duda ya. No, no, no . ¿Qué pasa? ¡Miniós! Hace repetido! T basta, parda. ¿Qué pasa? Tiene una cosa que está cambiado ¡Me la he pasado! ¡Nos los vamos! ¡Gracias! 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 Me gustan las fechas. Un poquito el bajo, me gustan las fechas. No, hombre, no. Es que ese señor era el chaval. Uy. Lo echan. Se tuerce toda la vida, Viraliza. Ah, ¿no? ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? Sí, lo he visto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me quedé sacando de encima la tía. Ahora, ahora, no. Bueno, pues nada, no hay que despedirme del personal. Ni nadie. Bueno, compañeros. Repiro. No me hacen caso. Buenas, Posugi. Ah, hola. He oído que hoy es el último día. Sí, quería darte las gracias antes de irme. Sé que te dio bastante la barra. Ya, la tabarra, nada. Súbate que es lo que se acaba diciendo. ¿Qué es lo que se acaba diciendo? No, 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 no. Creo que te va a ir genial, estés donde estés. Gracias. Bueno, me despido. Gracias otra vez. Disculpa, Kimura. Ah, hola. Me han dicho que te vas hoy. Sí. Quería darte las gracias que hasta me enseñaste a usar el ordenador. No, nada. No hay que de qué. Lo siento, pero tengo mucho lío. ¿Puedo acabar una cosa? ¿Punto antes? Vale. Qué amor de... Cuídate. Nos vemos. Ya será más en paz. Dime, dime. Disculpa, Imae. ¿Sí? Sí, estoy bien a de nada, pero hoy es mi último día. Solo quería darte las gracias por todo lo que me has ayudado. Ah, ya. Me he enterado. Te pillé por sorpresa, la verdad. Cuídate. Yo creo que en el próximo trabajo te irá bien. Sí, gracias. Que te vayas muy bien. Vale, pues asunto es zanzado. Porque asuda planta a plantazo un año de esto, luego trabajo. Ni miran. Que hay que hacer dos, ¿no? A ver, si estás limpio, miras. Así es. Es mejor que me devuelve a ser trabajador de Hello World y pasa a ser autónomo. cuando vuelva supongo que tendré que poner el corriente de la noche y luego hay que buscar otra forma de seguir con el legado de Aracagua asombrerabilidad, búsqueda del tesoro al pulsar aquí para llevar a cabo una búsqueda del tesoro en los puntos de búsqueda de la ciudad con las máquinas expendedoras o los contenedores puedes conseguir dinero, objetos y hasta artículos que empeñan si no te importa que la gente se te quede mirando con la cara de incredulidad no te cortes yo no tengo pasta puedo verme las máquinas vale vamos para la casa supongo pues eso es lo que no te quiero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, se lo son 5 Han publicado a alguien algo de él El informático de la Saipo Los han hecho El informático de la Saipo 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 ¿Qué? 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 El informático de la Saipo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Isaico? 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 ¿Qué? 3 millones ¿Isaico? 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 ¿Verdad? ¿Como puedo hacer una vez perdida? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! No es que después上dra laởzada la envió de la compañía de los nuevos ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Ah! 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 No extraña nada que apreciera más a ti a cruzar por el Helloworld. Debería ir y hacer un ojo. O si las mostras. ¡Apañan ellos, tío! Que les molestan a nosotros, tío. Bueno, vamos a dejar aquí. En esta parte ha sido un capítulo de mucho hablar. Mucha conversación. La cita con Saeko. Y bueno, ahora el palo de vuelta a la realidad de Chivan. Cómo mantiene el chiringuito este. Espero que os haya gustado este vídeo. Si sabéis darle like, suscribiros a canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. No. 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 No.